El Servicio Regional de Salud Nordeste y el Instituto Oncológico de Especialidades del Nordeste firmaron este viernes un convenio interinstitucional que busca aunar esfuerzos para la prevención, diagnóstico y tratamiento de cáncer en toda la región. Contribuyendo así a estrechar aún más las relaciones ya existentes entre nosotros. Agradezco al Dr. Galamón que siempre ha sido una ayuda que nosotros hemos tenido muy solidario con nuestra institución, ayudándonos siempre en todo lo que le hemos solicitado. Este convenio que hoy hemos firmado pasó por varias revisiones y el Departamento de Convenios del Servicio Nacional de Salud, pues tuvo a su cargo toda la revisión y la última revisión pues la hizo el licenciado Chanel de la Rosa Chupani, director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, hace unos días, que nos encomendó que les excusásemos y que firmásemos el convenio con la institución presente. Bajo el marco de las leyes que ríen el Sistema Nacional de Salud de la República Dominicana y asociaciones sin fines de lucro, vista las leyes 4201, 8701, 123-15, 247-12 y 122-05, se establecen las bases legales que dan vigencia al convenio que acabamos de publicar. MNTV, su noticiero regional, Robensupolante.